Yo soy el maestro en ciencias Abraham Villegas de Gante de la Universidad Autónoma de Chapingo, profesor del posgrado. En ese posgrado tenemos dos orientaciones, una en lácteos y una en fisiología post cosecha de frutas y hortalizas. Entonces tenemos un proyecto sobre lácteos que van a desarrollar dos jóvenes que están haciendo su maestría y nos ligamos profesionalmente con los elaboradores de queso de poro que es un queso tradicional ya que tiene cierto renombre en el país. Es un queso muy original y aspirante a una marca colectiva. Solamente hay dos quesos, bueno este que ya está prácticamente por obtenerla y un queso que ya hizo realidad ese procedimiento que es el Cotija, región de origen de Jalisco y Michoacán. Entonces para estos jóvenes maestrantes nos pareció interesante que estudiaran este queso del cual yo tengo noticias por lo menos 20 años. Yo visité Balancán en 1988 me parece y descubrí por primera vez ese queso que me pareció muy original por su forma de elaborarse que es meramente artesanal. Lleva tantos procesos en donde se invierte trabajo, conocimiento de los queseros y además es un queso con una historia de alrededor de 60 años y el tipo de leche que se usa, el ganado que origina esa leche, el medio físico, el trópico y la forma en que se elabora el queso hacen que sea candidato ya casi seguro para la marca colectiva. ¿Qué significa marca colectiva? La marca colectiva significa una figura de protección jurídico-económica semejante un tanto a la denominación de origen. La denominación de origen es famosa porque está muy ligada a productos como el tequila mexicano, el coñac francés, quesos franceses de gran renombre internacional desde hace décadas como el Roquefort, el Camembert, el Gran Gruyere, etc. Entonces, en México, el producto que está más avanzado en este tipo de figuras proteccionistas es el tequila. Luego el mezcal y otros destilados, pero además existen otros productos, tanto alimentarios como no alimentarios. Y una figura un poquito menor, podríamos decir, pero también proteccionista es la marca colectiva. Quien obtiene la marca colectiva obtiene una gran enseñanza como grupo que le puede permitir, haciendo otro esfuerzo adicional, llegar a una protección tipo de nominación de origen. Es a lo que aspiran las marcas colectivas. Esa es una motivación para hacer este trabajo. Y sobre todo también por la necesidad que tienen los compañeros que hacen este queso de ser apoyados, de ser apoyados tecnológicamente. Lograr la marca colectiva significa un proceso lento de varios años. Los de Cortijas se han tardado ocho años trabajando constantemente. Entonces, ellos llevan alrededor de tres años, pero la idea ya germinal ya estaba atrás. Entonces, van rápido. Ya han hecho avances considerables. Y seguramente pronto van a estar más consolidados. Y ahorita hay varias queserías integradas, algunas ya con avances tecnológicos. Lo que nos preocupa es el que se critique mucho a los quesos elaborados con leche cruda. Concretamente, lo que disparó esta entrevista es un pequeño artículo, que por cierto no está firmado, que apareció en esta publicación, que tiene cierta discusión aquí en Balancar. ¿Verdad? Enlace. Enlace de los ríos. Entonces, hay un pequeño artículo, que por cierto no está firmado, en donde se mezclan verdades, pero también inexactitudes, al hablar de la leche cruda, de los quesos con leche cruda. En concreto, dan al público la idea de que es un peligro, por sí mismo, consumir quesos con leche cruda. Y hablan de pasteurización y otras cosas. Entonces, sí es conveniente precisar qué tanto es cierto de este artículo, porque el público debe estar informado. Entonces, ahí uno destaca primeramente que los quesos de leche cruda, por sí mismos, no son necesariamente un daño, provocadores de daño para la salud de la gente. Tendrían razón de ser así cuando la leche es sucia, contaminada, los quesos elaborados con mala higiene, y ya en el propio producto, cuando no sufre acidificación la pasta. O sea, eso mismo. Cuando la leche se obtiene con razonable limpieza, los quesos se elaboran con higiene en la planta, y cuando se utiliza suero ácido o cultivos lácticos y se sabe manejar la pasta, el propio queso se defiende porque tienen mecanismos que hacen que las bacterias patógenas o nocivas para el hombre vayan muriéndose dentro de la pasta y pueda llegar a ser inocuo, o sea, seguro para el consumidor. Como una vacuna. Como una vacuna. Ella misma, ¿no? Como una vacuna, exactamente. Una es la acidez desarrollada por las bacterias benéficas, porque al decir bacteria, no nosotros solamente estamos hablando de las patógenas que causan daño por enfermedad, sino bacterias benéficas, como las que hay en el yogur, o las que hay en las leches fermentadas. El hecho de que la leche se acidifique es una seguridad para el consumidor de que no le va a causar daño. Entonces, es importante también que la pasta del queso se acidifique. Ya lo estuvimos comprobando en este viaje. Hicimos pruebas sobre la acidez del queso, la acidez del suero y eso nos da cierta seguridad y mucha seguridad, podríamos decir, de que esos quesos son inocuos. Y también la historia nos da pruebas de eso. El queso se ha hecho con leche cruda hace más de 6.000 años. Hay testimonios en la Biblia, hay testimonios en la historia griega, entre los romanos, de más de 2.000 años. Se muestra que la gente consumía queso y no se data, no se registra que hayan habido muertes masivas por consumir productos con leche cruda. Claro, viene después Pasteur, el gran sabio francés, descubre la pasteurización, descubre también que había algunas enfermedades ligadas a la leche mal manejadas, concretamente la tuberculosis y la brucelosis, en particular la tuberculosis. Pero eso es cuando la leche se toma muy contaminada y fresca, ya acidificada, no es tan fácil. Entonces, estos aspectos deben ser considerados y conocidos por el consumidor. Al consumidor hay que tenerle respeto e información para que él tome sus decisiones, pero creemos que artículos así donde hay aspectos criticables porque les falta sustento científico, hacen daño y dañan también a la economía de los productores. de los productores. Gracias.